Música Y estamos en una tarde cancionera de la ciudad de Mar del Plata junto a uno de los artistas que se está presentando precisamente este escenario junto al amigo Arturo Martínez, Omar Acosta, ¿cómo te va? Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo andás? Gracias por venir y gracias por darnos acá con Arturo este espacio Bueno, contanos un poquito, ¿cómo estás viviendo esta jornada? Bueno, realmente muy feliz porque cada vez estamos cumpliendo un objetivo con Arturo y es cada vez ir creciendo y tratando de llevar el folclore, nuestra música a los mejores lugares que haya, ¿no? Bueno, y vemos que esta tarde mucha, muchísima gente aquí, una jornada de domingo y donde la familia les vino a decir presente Gracias a Dios, sí, las últimas que hemos hecho siempre se ha desbordado de gente Por eso es que estamos buscando cada vez un lugar más grande La verdad que yo le agradezco a la gente, ya hace una semana que estaba todo vendido Bueno, eso es importante, escuchamos dentro de tu repertorio Chacareras, también temas de Carlos Ramón Fernández Sí, también me gusta mucho Roberto Cambaré Yo soy ahijado artístico de Roberto Cambaré Y en este último CD que grabé que se llama Cantor de Leyendas Es una samba que Roberto Cambaré le escribió a Jorge Cafrune Y apenas arranca el tema está Roberto con unas glosas Realmente me ayudó en el material muchísimo Omar, contanos un poquito para aquel que no es marplatense, para la gente de la región Sabemos que sos hombre de radio también Sí, tengo un programa en 94.5 en Latina Sí, me gusta hacer cosas, tengo tiempo, dispongo de tiempo Y lo invierto en el folclore, que es la pasión mía Bueno Omar, te felicitamos, te agradecemos la gentileza de atendernos a nosotros Y realmente por este emprendimiento de poder difundir la música de nuestra tierra Sí, yo te agradezco realmente que hayas venido Y mi misión es esta, la verdad que es difundir las cosas que sentimos los argentinos Por eso somos de este territorio, ¿no? Es lo que yo tengo que difundir Sí señor, gracias Gracias Omar Gracias Palmas, 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 ahí va No creo en tus promesas, no me hagas juramento Ni que en tu voz la suelta, ya se la lleva el viento Ni que en tu voz la suelta, ya se la lleva el viento Chépe en el corazón, guardo una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera